Hola mis titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco, hoy vamos a encontrar el punto medio del segmento que une a los puntos A y B. Vamos a hacer el primer ejercicio, ponemos los puntos A y B, que son los puntos del segmento. Escribimos la fórmula del punto medio y vamos a sustituir sus valores. x1 es igual a menos 3, x2 es igual a 9. Restamos menos 3 más 9 nos da 6. Y dividimos 6 entre 2 es igual a 3. Ya encontramos el valor de la x del punto medio, que es igual a 3. Ahora vamos a encontrar la y, ponemos la fórmula y vamos a sustituir sus valores. y1 es igual a menos 5 y y2 es igual a 3. Menos 5 más 3 nos da menos 2. Menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Ya encontramos el valor de la y que es igual a menos 1. Entonces las coordenadas del punto medio es igual a 3, menos 1. Vamos a hacer otro ejercicio. Escribimos los puntos A y B. Escribimos la fórmula y vamos a sustituir sus valores. x1 es igual a 3, menos 1. x2 es igual a 6. x2 es igual a menos 4. Restamos 6 menos 4 nos da a 2. Y dividimos 2 entre 2 es igual a 1. Ya tenemos el valor de la x. Vamos a encontrar el valor de la y. Escribimos la fórmula y sustituimos y1. Y1 es igual a 3. Y2 es igual a menos 7. Restamos 3 menos 7 es igual a menos 4. Menos 4 entre 2 es igual a menos 2. Ya encontramos el valor de la y. Ya encontramos el valor de la y que es igual a menos 2. Entonces las coordenadas del punto medio es igual a 1, menos 2. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Sigan estudiando. Nos vemos en el próximo video.